¿Qué ha pasado? Se nos ha cortado. Pero es que todavía no hay nadie. ¿Qué ha pasado todavía? Hay un tiempo límite para estar con los instagrams, los lives. Vale, bueno, pues nada, cortamos ya en breve. Lo que está diciendo era, pues eso, ¿no? Cuando hay una situación que todo se encauza a que va a acabar mal, pues te vas preparando y para que llegue el punto ácido de ese mal momento, de ese momento de estrés, es una chorrada, pero bueno, se cayó la cena de nuestra cocina. ¡Se cayó! Se cayeron todas las vallas, toda la comida se cayó al suelo, se me cayó encima del pie y tal. Entonces es una situación que hace unos años, yo posiblemente lo hubiera resuelto diciendo ¡Me cago en todo, me cago porque no sé cuánto! Y me hubiera enfadada muchísimo con la situación, porque no me hubiera enfadado con nadie. Y a lo mejor hubiera llorado de rabia, de tal, porque ahora tengo que colocar todo, porque maldita sea, porque... Y reaccioné, hice así, pues se cayó y fue como... Y digo, ¡Madre mía, lo que tengo que hacer ahora! Y digo, ¡uh! Bueno, pues ya está. Y fui, poco a poco, lo fui quitando, lo fui poniendo de vuelta. Entonces, en esos momentos es lo que más se demuestra el trabajo que ha hecho uno para conseguir llegar al punto en el que quieres llegar como persona. Para mejorar. Porque en los momentos de, por ejemplo, la muerte de un familiar, que es algo... Es un pico de estrés absoluto emocional, o una discusión muy fuerte, o un punto así, pues irónicamente me parece más fácil de controlar, porque como... Que es una situación que se va acercando. Pero algo tan simple como... ¡Pum! ¡Ocurre y ya está! Y no te lo esperas, ahí es donde se demuestra si realmente estás trabajando en la dirección correcta. Puede ser que eso sea lo que más se han mirado en el mundo. El trabajar con las emociones y conseguir controlar las emociones que no me gusta tener. Muy bien. Y bueno, pues chicos, esto ya se ha cortado. Yo creo que ha sido una señal de decir, bueno, ya está, ya está bien. Así que nada, queremos agradeceros a todos los que habéis estado aquí. Espero que os haya tiempo a ver este cochito de vídeo que estamos haciendo como final. Y nada, agradeceros todo el cariño, todos los mensajitos que han sido 600 preguntas que nos habéis enviado, que hemos respondido a las que hemos podido. Y ya está, que esperamos que este momento podamos repetirlo más veces este trío maravilloso que hacemos. ¡Estaría guay! Y ya está. Y por mi parte, poco más. Que gracias, 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 gracias. Y que esperamos no haber sido muy pesadas. Y que os quiero un montón. Sí, gracias por todo. Y paz. ¡Nos vemos pronto, vale! ¡Lavaron muchas manos, chicos! ¡Lavaron muchas manos! ¡Lavaron! Concierto Megara el 21, por favor, venid. Mañana salió general de lo que va a ocurrir el 21 de marzo. 21 de marzo. Salabat en Madrid, zona tribunal. Tenéis que venir a las 8 de la tarde. Es cuando salen las puertas y empieza toda la magia. Tenéis que venir. Quedan muy pocas entradas. ¿Creéis que no queda ninguna VIP? O quedan... No sé... De las VIP no queda ninguna. Solo queda de pista. Así que no perdáis el tiempo. Comprad vuestras entradas y venid para acá. Porque va a merecer mucha la pena. Vas a estar Ilevia y yo como bailarinas. Quedan si cantando, por supuesto. Y aparte también va a estar José Pastor y Cisco Lara, que los conocéis. Y aparte otro elenco de actores y bailarines. Y va a molar un montón. Y nada. Gracias. Muchas gracias por estar hasta aquí. Y que nos vemos por las redes sociales. Buenas noches. Buenas noches. Agur, agur. Y luego veáis todo. Se termina. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!